Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya saben, subiendo, compartiendo un poco más de música con ustedes. Bueno, en esta ocasión, platicanles lo que realmente es mi música, lo que a mí me gusta hacer, lo que me gusta compartirles a ustedes. Es una fusión, ya tengo un video anteriormente, es una fusión, supongo así, lo que es mezclado, que es flamenco, una poca de clásica y algo de lo que es rock. Es que era el arte, ¿no? El gusto por compartir, crear nuevas cosas, es una de las cosas que siempre nos va a gustar. Espero que les agrade escuchar un poco de música y, por supuesto, que se delineen con esta canción, que se llama el nombre. Ok, eco. Espero que les guste esta canción. Gracias. 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 Gracias.